Este hospital, que debe sustituir a la insuficiente Francesc de Borgia, como consecuencia del retraso de las obras y que no está teniendo el mantenimiento adecuado, tiene problemas estructurales y funcionales. Mire, como usted sabe, ha habido diversos incidentes, pero en los últimos dos meses ha habido dos. El 12 de marzo se cayeron casi 10 metros de un techo de la cuarta planta, poniendo en riesgo a las personas que por allí estaban. Pero es que el 27 de abril ha vuelto a haber un nuevo incidente con desprendimiento de azulejos, con un herido leve, señor conseller. No puede persistir esta situación. No puede ser que tengamos un hospital prácticamente terminado como este y que, en cambio, los pacientes estén atendidos en un hospital como este. Mire, señor conseller, no, mire, por favor, mire cómo está el hospital. No quiere usted mirar, ¿verdad? No quiere ver la realidad. Estos son los pasillos del hospital, señor conseller. Estos y estos. Ya sé que no quieren mirar porque no quieren reconocer la realidad. Pero, mire, no son creíbles. Le pido, usted ha dicho que empezaremos, le pido que diga fecha de inicio de las nuevas obras, fecha de terminación y fecha de puesta en funcionamiento. Porque si siguen ustedes sin actuar, el hospital se seguirá deteriorando. Y cuando reinicien las obras, tendrán ustedes, en primer lugar, que arreglar lo que ya se ha deteriorado como consecuencia de esos problemas en el hospital. La gente está cansada de falsos compromisos, señor conseller. Son actitudes las suyas que desprestigian la política. La política ha de servir para solucionar los problemas de los ciudadanos y no para crear problemas como hacen ustedes. Señor conseller, el hospital francés de Borja está muy deteriorado. Tiene 40 años. ¿Saben lo que dicen los pacientes y los trabajadores y los familiares? Que el hospital es una ruina, que se cae a trozos, que cualquier día ocurrirá algo irreparable. Señor conseller, los pacientes están más pendientes de los techos que de los monitores que les están controlando. Los ciudadanos de Gandía, de la Safor y de la Valle de Albaida no se merecen lo que ustedes están haciendo.